qué onda linuxeros hoy les traigo pero tremendo vídeo a ver yo sé que voy a ser muy criticado por muchos pero bueno no importa porque hay gente que si le va a servir este vídeo o sea yo acá tengo mi maquinita que esto es un raspberry pi este es el modelo 3d plus que tiene un procesador quad core rm de 1.4 gigahertz y un poquito y tiene nada más que un giga de ram o sea el raspberry pi 4 que salió después de yo haber comprado este ya hay versiones con 124 y hasta 8 gigas de ram y tiene un procesador un poquito más rápido que es de 1.5 entre otras cositas mejores pero los más destacables son la ram o sea lo más diferente que tiene es la ram pero bueno esto de acá tiene ras bien instalado esto se lo puse yo que ras bien es el sistema operativo oficial de raspberry que se pueden imaginar por el nombre que es un debian modificado por la gente de raspberry o sea todo adaptado acá y funciona perfecto ese que tengo ahí es de 32 bits aunque la máquina es de 64 pero bueno lo ofrecieron así sólo en 32 bits cuando yo lo compré así que está andaba impecable todo funciona bárbaro y levanta con 200 megas de ram y yo sé que hay gente en el canal y en el grupo de telegram ya de paso te digo el link está acá abajo en la descripción metete en el grupo de telegram porque está buenísimo bueno hay mucha gente que todavía tiene por ahí alguna máquina de 32 bits y no sé cómo que la quiere resucitar y nada le anda y bueno me puse a pensar si con esto que no tiene mucha potencia puedo tener un sistema completo y súper fluido aunque claro no puedo comparar esto con una máquina vieja no pero bueno hay una versión disponible de ras bien que ahora no sé por qué le cambiaron el nombre y se llama raspberry o ese bueno ese raspberry o ese hay una versión para mac y computadora normal eso lo podemos ver acá o sea acá estamos en la página oficial y bueno acá si vamos a la página de descargas este link lo voy a dejar en la descripción importantísimo bueno acá vemos no en la plaquita de raspberry este es el raspberry pi 4 que acá tenemos las diferentes versiones con escritorio con software recomendado y una versión light ok pero si bajamos acá tenemos una versión para computadora normal y acá dice compatible con pc y mac y acá bueno la última versión es de enero de este año o sea 11 de enero de 2021 viene con el kernel 419 y ocupa la iso no ocupa 2 gigas 900 más o menos bueno sólo ir acá en download y pronto ahí se descarga y ustedes ya lo que saben cómo instalarlo bueno volviendo acá los dos vamos a ver qué se puede hacer si podemos ahí resucitar alguna maquinita 32 y justo hoy en el grupo de telegram había un loco linuxero que tenía una maquinita con un giga de ram que probó de todo y también probó con antics antics si bien es muy leve y funciona bien y tiene versión de 32 bits y está súper actualizado para mucha gente es demasiado feo porque no tiene escritorio o sea sólo tiene windows manager y no a todo el mundo le gusta así que bueno vamos a ver qué onda con esto con este raspberry os bueno antes de que muchos digan ah es mejor comprar hardware nuevo no sé qué bueno de repente tenés hardware nuevo pero también tenés una maquinita por ahí tirada y le querés dar algún uso o sos un linuxero loco que le encanta cacharrear y resucitar cualquier cosa y cuanto más tostadora sea la máquina mejor todavía así que bueno dejame un like si sos así ahora sí comencemos bueno está la primera pantalla que tenemos y vamos acá en graphical install para tener un instalador gráfico bien lo primero que vemos es esta pantalla que se empieza a cargar un instalador de debia acá tenemos que elegir el layout de nuestro teclado que bueno en mi caso es brasilero ahora nos pregunta cómo queremos realizar la instalación lo voy a poner usar el disco entero ese disco que es el único que tengo y ahí todos los archivos en una única partición yo lo voy a poner así si no podemos separar la home por ejemplo o bueno hacer lo que querramos acá no dice cómo se va a particionar el disco y aparece una partición lógica con la swap de un giga eso es excelente le voy a poner continuar y acá nos pregunta si estamos seguros de realizar esos cambios y le ponemos que sí dos mil años más tarde y después de la instalación nos voy a reiniciar y nos va a aparecer esta pantalla de acá con el group de debian normal y acá vemos el primer inicio acá nos pide para elegir nuestro país bueno yo me encuentro en brasil acá el idioma y bueno veo que sólo aparece portugués así que voy a cambiar el país y voy a poner argentina si aparece español en fin acá tenemos que elegir nuestro password o sea la contraseña el usuario es pi ahí ya cree la contraseña acá nos pide para chequear si hay actualizaciones yo me voy a fijar a ver si está conectado a internet voy a hacer un ping en google y bueno veo que sí está respondiendo voy en next y bueno veo que acá me tiró un error pero lo voy a dejar así vamos a reiniciar ahora y bien después de reiniciar acá vemos ahí que tiene acá el menú preferencias vamos a arreglar la resolución de pantalla ya que está en una resolución bastante mala ok mucho mejor bueno ahora sí vamos a actualizar el sistema así que como esto es debian es sudo apt update con esto chequeamos si hay actualizaciones ahora abro el htop solo para ver que está consumiendo 213 megas de ram muy poquito y ahora vamos con un sudo apt upgrade bueno justo acá me dice que hay un problema y me dice que digite sudo de pkg configure menos a vamos a poner eso bien y ahora sí sudo apt upgrade ahora sí está actualizando el sistema listo ahora sí sistema actualizado bien antes quiero abrir el neo fetch y aparentemente no está instalado así que sudo apt install neo fetch listo vamos a abrirlo y acá podemos ver que es un debian ok acá vemos debian genu linux 10 booster y 686 acá vemos que está el espiral de debian el escritorio es el xd windows manager openbox el kernel es el 419 y la ram vemos que está en 218 pueden observar que le puse un giga de ram en total así que está muy bien bueno si vamos acá en el menú vamos en juegos y obviamente hay unos juegos muy pero muy simples en gráficos visor de imágenes sonido y vídeo tenemos el reproductor vlc que genial en internet tenemos el cromium bastante bueno en oficina tenemos el libre office completo en educación bueno ese no lo conozco el smart sim y en programación bueno gian y scratch entre otras accesorios bueno administrador de tareas y acá nos marca que está consumiendo 197 megas de ram así que más o menos 200 megas de lo que consume bueno volviendo acá tenemos calculadora el gestor de archivos bueno viendo así me parece que es el pc man fm pero no lo muestra acá o sea estoy tratando de buscar acerca de pero no lo veo y bueno pienso que es el pc man fm porque siempre viene en el xd y bueno acá lo veo parecido pero no lo veo igual o sea me parece que es un pc man fm un poco modificado o con algunos temas raros de raspberry pi y si vamos acá en preferencia tenemos agregar y remover software apariencia configuración de raspberry pi y bueno que tenemos acá al nombre de host vamos a poner locos por linux eso es el nombre de la máquina display interfase localización ok vamos a aceptar y reiniciamos la máquina bien después de haber reiniciado abrimos la terminal y bueno vamos a abrir el neo fetch de vuelta y ahí vemos 176 mega de ram o sea muy pero muy poquito y acá vemos el nombre del host que quedó locos por linux y ya podemos cerrar y ahora volviendo acá en preferencias tenemos acá software recomendado por raspberry pi que bueno todo esto son los programas que ya vienen instalados podemos ver que están todos instalados estos son los únicos que no aparecen instalados bien continuemos preferencias y acá tenemos para agregar y remover software que esto yo lo veo muy pero muy parecido al gestor de paquetes sinaptic o sea es igual es bien simple completo tiene todo pero a la vez no tenemos imágenes no tenemos nada de eso por ejemplo acá estoy buscando el open arena que es un juego libre y acá veo que ya apareció para 32 bits encima es solo clickear ahí aplicar y listo bien fácil de instalar bueno también tenemos por categorías acá en accesorios bueno hay un montón de cosas en tipografías tenemos un montón de fuentes pero no tenemos como ver que fuentes o sea que hay una pequeña descripción pero no tenemos ninguna imagen para saber cómo es esa fuente en gráfico lo mismo tenemos de todo pero es mejor usar el buscador acá por ejemplo buscando gimp aparece acá el primer resultado gnu image manipulation program es el 2.10 de 32 bits o sea la última versión bueno acá algunos programas obsoletos estoy viendo el compis que lo usé bastante allá por el 2008 bueno acá en electrónica bueno hay algunos programas de arduino como se puede ver ahí una pequeña descripción y listo no vamos a perder más tiempo en eso a ver si vamos acá en apariencia bueno acá tenemos para cambiar el fondo y no tenemos ninguna imagen previa así que tenemos que ir probando uno por uno trae algunos fondos bastante buenos pero bueno yo voy a dejar ese para no perder más tiempo ahí la barra de menú aparece top que es acá arriba y bottom es abajo ahí tenemos para cambiar la fuente del sistema los colores y todo eso bien vamos a dejarlo así acá vamos en configuración del panel bueno vamos a poner acá color sólido y está completamente transparente pero a mí me gusta en realidad que sea un poco negro pero con un poquito de transparencia por ahí creo que puede ir bien vamos a dejarlo en 170 redondo y ahí está bien me parece bueno acá podemos modificar de todo agregarle programitas y esas cosas y vamos a dejarlo así bueno no hay mucha más cosa para mostrar acá tenemos el querido VLC que ya mencioné pero no lo abrí este es un completísimo reproductor de vídeo bueno acá tenemos el chromium que también no lo abrí y es un programa que van a usar bastante seguramente bueno vamos a entrar en google para entrar en alguna página bueno vemos que entra perfectamente funciona perfecto y bueno estoy viendo acá que la obra no se ve bien porque está como que en negrito y la barra también así que apretamos alt f2 escribimos lx appearance se nos abre esto de acá y bueno acá tenemos todos los temas y un montón de cosas para elegir ahí va yo quiero algo así algo dark y me parece que el único que está disponible en el momento es ese de ahí ad white a dark acá para elegir los iconos bueno yo creo que voy a dejar ese de pixflat me parece si voy a dejar ese que es el que viene pixflat ahí va acá el cursor aparecen dos nada más el ad white a y el pixflat que es el que ya viene acá el borde de la ventana o sea del open box bien el que ya viene ese es el pixflat ese de ahí pero vamos a cambiarlo un poco así que vamos a poner otro bueno ese de ahí puede ser tipo de letra vamos a dejarlo así bien aplicar y bueno el reloj no se cambió ahí va ahora sí ahora apareció todo en negrito y el reloj se ve ahí bueno gente sobre el gestor de archivos que les mencioné antes efectivamente es el pcman fm acá lo podemos ver lo abrimos y ahora tenemos el tema dark que queda bastante bueno y bien linuxero si llegaste hasta acá y te gustó este vídeo ya sabes me dejas tremendo like que con eso voy a entender de que te gusta este tipo de vídeo este tipo de contenido y voy a seguir trayendo cosas así y ahora sobre rasberry os para computadora normal que no sea un rasberry ya lo conocías que te pareció déjamelo en los comentarios la verdad que a mí me pareció algo interesante y bueno si tenés como te digo una maquinita por ahí tirada de 32 bits no te sirve para nada bueno ya lo que te pareció esta puede ser una opción ya que cada vez son menos las distribuciones de 32 bits así que locos lo dejo en este punto y nos vemos en el próximo vídeo chau chau